Música Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 26 de abril del 2023 Caribeña, día Y el número ganador es Tres Ocho Nueve Cinco Sinuano, día Y el número ganador es Cuatro Nueve Cero Nueve ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!